Te creemos a Gaby, te creemos, te creemos a Gaby, te creemos. Con la consina Te Creemos Gaby, Te Creemos, jóvenes de Barranca Bermeja realizaron un plantón frente al parque Camilo Torres, reclamando justicia por el caso de acoso sexual denunciado por la joven Gabriela, joven deportista de Barranca Bermeja. Gabriela, quien hiciera parte del equipo de baloncesto de la institución educativa Camilo Torres Restrepo, denunció en redes sociales la forma como su entrenador la acosaba sexualmente desde hace años. Y que paren estos acosos, que paren estos abusos y que peleen contra la vida humanidad que hoy acosa a los mujeres, a los jóvenes. La joven deportista asegura haber denunciado el caso ante la justicia, pero que la misma no ha respondido. Te creemos a Gaby, te creemos, te creemos, te creemos. Justicia para los violadores. Ante los reclamos de la deportista por la falta de justicia y por las declaraciones de su presunto agresor, con consignas y pancartas estos jóvenes han reclamado por la posible impunidad del caso. Con esta manifestación los jóvenes le han dicho a Gabriela que le creen.